No van por mí porque hay mucho odio ahí, Alexka está provocando, yo lo voy a decir cuando me diga Maripini nomina de yo, votos perdidos El día de hoy en la casa de los famosos, Alexka presiente que la van a estar nominando esta semana debido a lo que vivió Clovis aquí en la casa Ella menciona que le dejó correctamente todo bien marcado acerca de que solamente hay una amistad y que si él confundía algo más Ella entonces ya no iba a abrazarlo ni a estar con él para que evitara confundir el tema Como puedes ver Alexka pone de una vez las cosas en claro ya que tuvo relaciones con Cristian Y evidentemente quedaron de verse allá afuera Por lo cual menciona Alexka que sí o sí la van a nominar Y Alana menciona no creo, me van a sacar a mi primero antes que a ti Y menciona que no, que ella es una carne joven con lo cual se empezó a reír Y menciona que sí, que es una persona la cual apenas va creciendo en su desarrollo de este mundo de los realities Programas y demás Menciona que es literalmente algo fresco para la televisión Pero Alana ya sospecha claramente que el cuarto tierra la va a nominar Y es evidente que sí, esto va a pasar Por otro lado tenemos que Maripilli se va a burlar para la próxima de que la nominen Va a decir votos perdidos Porque ella confía plenamente en todo su público de Puerto Rico Y como lo mencionó Cervoni Esto no es una guerra de nacionalidades Recuerda Maripilli, toda la gente te ve No te tienes que quedar solamente en un país Además de esto Romy menciona que realmente si convendría que nominen a Maripilli Porque hay más probabilidad de que Maripilli saque a cualquiera de ellos Y menciona Maripilli que sí, que por ella está bien Sin problema va Porque sabe que va a sacar a esa mosca muerta Hablando de Aleska Mientras tanto pues ella ya presiente el estar nominada Por lo que te menciono La historia que se desarrolló Él aquí abajo Después de la tragedia Al ver las escenas con Cristian y Aleska Bueno recuerda suscribirte al canal para el salto Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!